Estamos en espera de los resultados del primer grupo que salió también a aquella ciudad y bueno seguramente nos irá con aquel y con este que ahora sale, nos irán a engrosar las filas de quienes aspiran a convertirse en oficiales, a ingresar a la academia que prontamente habrá de abrirse y poder dentro de ella capacitarlos para tornarlos o convertirlos en oficiales de policía. Creo que con esto vamos a dar un buen avance al número de elementos con el que se pueda contar en la corporación que ha venido incrementándose gracias a estas políticas de envío de aspirantes que se han venido haciendo sin detención en los últimos años y particularmente en estos meses de la administración con dos envíos que hemos estado haciendo. No, todavía no, de las 11 personas que se remitieron todavía no, nos faltan esos resultados, nos faltan los resultados del primer grupo de elementos que aspiran a ser policías y nos faltarán los resultados de este grupo que sale el día de hoy. Escala dentro de los aspirantes, varios de ellos son profesionistas, pero también muchos otros son personas que no cuentan con la preparatoria, mi amigo. Y hemos estado implementando, lo estamos haciendo actualmente, a que sea el municipio quien proporcione esa preparación como forma no solo de hacer cumplir un requisito más que se tiene para ingresar a la corporación policiaca, sino como una forma también de preparación y de aspiración a estos elementos que los lleven a generar un vínculo más de compromiso con la corporación y con la ciudad a la que van a servir. Perfecto.